¡Vaya por Dios! No sé dónde he dejado mi castidad. Ayúdame, por favor. ¿Te apetece un paseo al paraíso? 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 ¿Te apetece? ¿Te apetece? ¿Te apetece? ¿Te apetece un paseo al paraíso? 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 ¿Te apetece? ¿Te apetece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, spray! ¡Vuelve aquí, perro sarnoso! ¡No creas que nos despistarás! ¡Vuelve aquí, ahora! ¡No corras, es peor! Bueno, no sería importante. ¡No! 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 Ah, Kubernator, слишком уж я задержался. Субтитры сделал DimaTorzok